Música Aquí hay rojo, ven 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 ¿Nació tú? No, mira mira, aquí hay cosas eh ¿Rojo? Hay una casa rojo Esto es una casa, esto es una casa Hostia, casa con cercas Esto es Melilla, loco Ayuda del Estado Vengo a trabajar Hola ¿Hola? Empujar Vamos a llevárnoslo No hay gitanos Bueno, pues vamos al safari, ¿no? Escucha, pulsar a C Ah, para hablar de la gente ¿Estás usurrando? Sí Ah, no, ahora Estaba en grito Ya está, ya está, ya está Estaba gritando Escúchame que hay gente aquí Vamos a robar Vamos a robar este coche Pensé ni siquiera nuestra casa está para allá Eso es un jugador Tira una flecha A ver si reacciona Tira una flecha ¡Hostia! ¡Qué duro se ha puesto a salir a la calle! Le podemos matar, ¿no? ¿Qué? Oye ¿Qué me ha pasado? ¡Hostia! Me, 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 me Hostia, me he pinchado, loco ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Oli? ¿Hubo? ¿Qué pedo te perdió, güey? ¿Amiga? Hola 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 ¿Pasó algo? Hola, queremos presentarnos Sí, o sea Somos vecinos Somos nuevas Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? No vamos a hacer nada, eh No te vamos a pegar Puedes salir ¿Cómo te llamas? Mariblog 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 Marico ¡Ah, Mariblog! Hola, Mariblog Es Alana Sal Dile una racistada ¿De dónde eres, Mariblog? ¿De dónde eres? Pídele papeles extranjeros De Bolivia Tenim, vámonos que esta tiene menos cosas que nosotros Oye, pero, o sea, ¿estás bien? ¿Por qué? ¿Estás bien? No, no, no ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? No, 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 estoy bien ¿Por? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Ah, que estás secuestrada Sí, me estás secuestrada Que estás secuestrada Y lo primero que dice ¿Pero por quién? ¿Quién te ha secuestrado? Estoy secuestrada por unos peruanos Pregúntale si tiene prepucio de sobra Un peruano locochón y otro dari ¿Cómo se ha puesto al centro de Madrid, no? Pregúntale si su techo es de chapa ¿Tu techo es de chapa? ¿Qué significa eso? No puedes salir de ahí Sí, pero estoy feliz acá Me gusta que me sometan los hombres A mí también, loco, déjame entrar ¿Para qué? ¿Para qué? Ella lo llama secuestro Yo le digo mano de obra barata Circulen, por favor Vamos a esta casa grande A ver qué dicen Pero una cosa ¿Aquí se rolea? Es que no lo sé, ¿eh? Nunca he jugado a estas cosas Necesito comer Me estoy muriendo de hambre Sí, no Perfecto Estaba roleando Hombre, yo supongo, ¿no? Es que quiero piedra ¿Cómo consigo piedra? Si no es pegándole a la piedra ¿Estás mirando con un hacha? ¿Y cómo me hago un pico? Me voy a poner el aire ¡Hazte un pico! ¿Cómo? ¡Pedato gilipollas! Si no tengo piedra Coge piedras en el suelo Mira, estoy de que me digáis Que hay piedrecitas en el suelo Y luego me agacho la cabecita ¿Y no hay una puta mierda? Mara, el hacha es para madera La espada carne Y el pico piedra Si quieres te hago los dibujos Con macarrones A ver si distingues las funciones ¡Que te calles! Oye, que me estáis troleando Que no se pueden coger las piedras Atrás, a la derecha Tienes piedras De las que cogen cáncer Me he mudado a Barcelona o algo Pero que me estáis troleando Que no hay ninguna piedra cogible La tienes ahí XD Os voy a pegar tal hostia La blanca alargada Mi polla sí que es blanca alargada Mantén cinco segundos Loco, me estás troleando ¿Pero cómo voy a estar...? Vamos a ver Me estáis troleando vosotros a mí No hay rocas Mira ¡Uuuh! Una roca Le aprieto la E No puedo cogerla ¡Oh! Otra, otra Otra, otra Otra, otra Esas no Las grandes gordas No las pequeñas y sabrosas Necesito más piedra Hazte la piedra ¡Ah! Ve, ya está, coño ¿Por qué es negra? Porque tengo una piedra de chocas No, esto es azufre Yo quiero piedra normal ¡Esto es azufre otra vez! ¿Se pueden abrir estas cosas? Mi padre conduce trenes, tío Lo sabéis Te está llevando a la azufre El siguiente paso son los musulmanes Yo no quiero decir de que deberías de rolear Yo no voy a decirlo Ya tengo un pico Es que sois tontos, de verdad No sabéis cómo confundir al puto juego Estás aquí dándole... Mech... Ah, vale ¿Quién es ese? Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Hola, hola, hola Amigo, amigo, amigo Que me muero, loco Como vuelvas a romper los barriles con el hacha Alimentación chino, ¿me coges el luz y ahora vengo? No, no, no Si te estoy ayudando a alevivir Ah, vale ¿Tienes comida? Ah, te nada, eh Gracias Bueno, voy para casa andando No tengo nada No tengo comida Se me ha caído el hacha ¡Loco! Se me ha caído el hacha ¿Has visto un hacha? ¿Qué pasa? Se me ha caído el hacha ¿Has visto un hacha por aquí? No A ver, te busco La tiene él, ¿no? Hacha en mi tienda a 3 euros Loco, que era el hacha de mi madre Más barato entonces Bueno, me voy No, no te encuentro, lo siento Me voy para casa Me ha robado y es chino Yo no quiero decir nada Me voy a hacer racistas Amigo, 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 amigo ¿Hola? Hola, soy yo Hola Ay, coño, perdona Mira, es que estaba este hombre farmeando No sabía que eras tú Ah, que me ha... Toma, para que te cures Lo siento Gracias Te pego un tiro yo, sí, perdón Bueno, vivo en Madrid Estoy acostumbrada Eh, una cosa Dime ¿Dónde vives? ¿En Madrid? Sí Ah, muy bien Vivo en Canarias Mira, tú por casualidad No sabes quiénes son los vecinos de por allí, ¿verdad? Ni idea Vengo de allí y me ha tocado un bot Acabo de poner un saco de dormir, ¿no? Oye, pues... Usa tus armas de mujer y pídele cosas gracias Sí, una toalla puse, sí Estamos en la playa, ¿no? Pero cómo me curó Es que yo soy canario Por eso lo de la playa La toallita Tú sabes, ¿no? Sí Lo raro es que sea tan blanco, tío Sí Es que los canarios somos negros de cintura para abajo A ver No puedo No podría Lo tengo... Bueno, yo me entiendo Bueno, espero que todo vaya bien, ¿vale? Vale, vale Adiós, ya nos vemos, Rey Gracias Venga Pero tú eres madrileña Sí ¿Por? Cualquiera lo diría No tienes acento, ¿eh? Ya Es que me he curado Vamos para allá Sepe me va a regañar cuando vuelvo a casa otra vez Buscando novios para que te busteen classic En verdad, sí, ¿eh? Llego a ser hombre Me matan ahí No me revivin nadie Oh, sí ¿Qué es esto? Maíz ¡Uh! Se está agobiando Dice que juega sola ¿Pero dónde está Sepe? Voy a plantar las semillas al lado de casa Si plantas las semillas al lado de casa, crecen, ¿no? En el mapa te sale ¡Hostia! Que Sepe está para allá Oye, ¿es desesperante verme jugar? Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿Y ese buque? Está en nuestra casa, ¿verdad? ¿Y este buque, loco? ¿Y este buque, loco? ¡Ay! ¡La puta madre! ¿Cómo doy yo? ¿Cómo se te deja jugar LOL, eh? ¿Qué Sepe no me deja abrir? Eh, Selin Eh, Selin Han venido amigos malos Están aquí Me han disparado Me he cerrado la puerta, ¿eh? Vale, pero entra, ¿no? ¡Que me he caído! ¡Ayuda! ¡Que me he tropezado, loco! ¡Selin! 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 Eh, Sepe Que me estoy muriendo ¡Ah! ¡Ábreme la puerta, niña! La pa... Oye, ¿por qué no puedo abrir la puerta? ¿Y por qué me he levantado? ¿Qué está pasando, loco? Tienes que hacer la llave Tengo luz Otra mujer que me echan de casa Porque toda la mujer me echan de las casas Ah, ahora sí abres, ¿no? Pero espérate Loco, es que tienes que ser Dope ¡Pero sube, eh! No me grites, por fin Buah, mara Me agobio ¿Por? No sé No tenemos nada Somos una mierda Me agobio ¿Pero qué quieres tener? Armas, tío Ir a matar a la gente, ¿sabes? Vale, pero ¿cómo se consiguen armas? Aquí pocos así me agobio, tío Que no me gusta jugar al modo NPC Tenemos que conseguir más gente Y que farmé por nosotros Pero es que yo no sé cómo hace todo eso ¿Sabes? O sea Dime, dime Que tenemos que conseguir más gente Tenemos que ir por ahí robando la peña Pero no robando cosas Robando a gente No, no es eso Tenemos que espabilar No, no, eso da igual Pero es que es El Rich, el Killer Clipper Nos rodeó A mí, a Jackie Afuera con el año pasado A cinco personas Ellos dos solos Sí se puede La verdad es que tenemos que espabilar Es que es mi primerito día Vale No, sí, sí, sí Por ejemplo No me puedo hacer un arco Porque no tenemos tela Entonces necesitamos tela Te doy mi arco, eh Toma No, no, no Mira, aquí hay tela Que no me acordaba He traído yo un montón de cosas Vale, escúchame Sí A ver El problema es que hay gente Jugamos Yo soy nivel 250 Que tiene revólveres Vale Y no podemos matar a las NPCs O intentan No sé Tenéis que farmear curas y flechas Ir a algún sitio con luz Como el edificio ese Que bajaba O el túnel de antes Y debería de haber armas Y coge un arco Y flechas Y... Gente, tú tienes time Bueno Llegué a Platino en el Valorant Vale, espera Tengo un plan Es que como empieza a fallar Una cosa Porque no puedo abrir la puerta De casa Porque tengo yo las llaves Voy jodida de vida Pero no sé cómo curarme Con comida Tú y así las dos Podéis un... Vale, pues vamos Mira, ya Oye, ¿esto qué es? Esto lo he visto antes Y me ha matado Pero... ¿Se puede entrar dentro? ¿Hola? Son NPCs, eh Los he visto antes ¿Qué me hago? ¿Hola? Roba todo Pero si no hay nada que robar ¿No puedo robar nada Porque no puedo entrar? ¿No? No hay nada, loco Vale, vamos a cazar Y no puedo pescar Que me ha robado el caballo Sepi Y luego me dice que... ¡Mírala! Con mi caballo Soy el mejor dúo de Rast Literalmente es mi primer día En el Rast Y no sé qué coño estoy haciendo Tienen que farmear Vale, pues farmeo Si es que es mi primerito día, gente Madre mía El aim de main Catarina Bienvenida a casa ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde está el oso? Loco, ha desaparecido Se ve corriendo el puto ese oso Yo lo escucho Aquí vienen, aquí vienen Dale, dale Dale ¿Ah? ¿Qué le ha matado? Loco, es que no sé cerrar el puto mapa Selin tiene mil horas a este juego Yo literalmente me la acabo de descargar Esto es alguien, ¿no? Mil horas pero en el lobby Gente, Selin ha jugado el juego Yo no Ya me jodería que te esté cargando sepe Hijos de puta, loco Pero, ¿eso es un bot? ¿Puede venir Selin aquí? ¡Madre mía con las trampas! Aquí había alguien, eh Mira Y si le robo todos los suministros Ya no puedo hacer nada Hola, 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 amigo No busco problema, amigo Yo tampoco, yo tampoco Amigo, 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 amigo Amigo, baja el arma, amigo 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 ¿Ves? Ser mujer es la polla Llega a ser un hombre con voz de camionero Y ya me muerto Madre mía, tío Oye, ¿y sepe? No le puedo matar, gente ¿Y si me pongo un modulador de voz? Se puede, ¿no? Modulador de voz de hombre Yo jugaba el Valorant, sí No sé para qué sirve todo esto Pero voy a llegar a casa con las manos llenas Estar en medio del camino no es buena idea, ¿no? Supongo Esa es la casa que hemos visto antes Marasic derecho o la H para lotear Tienes 200 stack con scrap diferentes Me están dando ganas de pegar a mi madre ¡Pégala! ¡Pega a tu madre! Y luego manda video por el Discord Oh Oh ¡Gracias! No tiene nada, porque no le puedo coger la ropa al menos Un puto ordenador, loco Vale, gente, mi primera muerte, ¿eh? Tira al gusano, ¿qué voy a tirar al gusano? ¿Pero tú sabes la fruta de proteína que es esto? Me voy a casa, ¿no? ¡Me voy a casita! Tengo una pregunta, porque ese... ¡Yo me cago! Mara tira el scrap y todo lo demás ¡Oye! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Loco! Gracias, menos mal, tú Menos mal, loco Oye, el aim que tiene el filete de Sajon y a esta, ¿qué coño es? Menos mal que son ellos, ¿eh? Pasiva de mujer, guajap Menos mal que no saben que no tengo tetas y tengo polla Sajon controla bastante, ¿en serio? Para que te hagas una idea, eres lo mismo que Toñonen en el LOL ¡Calla! No se puede quejar, ¿no? De lo que llevo, Sepe Tenemos la tele llena de charos diciendo que no sé qué derechos, Keco ¡Que te calles ya, loco! Que es mi primera vez y les conozco ¡Traigo cositas, Sepe! Y si me hago un alijo pequeño Esto es caja pequeña de madera Esto, ¿no? Me la voy a hacer y ya está Y la dejo aquí y cuando venga Sepe, pues coge las cosas Se reviva con llave, ¿vale? ¿Y la llave? Viene otra persona y te roba Mara, no podéis ser tan malas ¿Le puedes decir a Sepe que te dé acceso a la puta casa? Si pones el cofre fuera, te lo van a abrir Y se van a llevar todo, todito, todo Como Dalas con el PIB de Argentina Causa Ya está, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Hijos de puta! ¿Dónde vas? ¿Y dónde voy? ¿Se ha ido al agua, el cabrón? No, 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 creo que se ha ido al agua, eh Creo que se ha ido al agua, eh Me meto yo en el agua Te vas a morir sangrando en el agua, guajaja Me mueres, ¿verdad? Usa la pasiva de mujer loca ¡Que me he muerto! ¡Que me he muerto! ¿Dónde estoy? Abajo Ah Bueno, pues para allá, ¿no? Pero lo amarillo ¿Series está en casa? Sí, pues va a flipar ¿Pero quién eran? ¿Se puede decir? Otra cosa que no entiendo Porque nunca me han invitado a series No sé qué cosas podéis decir vosotros Y qué no Nos van a robar, ¿no? Mara, te lo de reaparecer en la cama No lo has pillado, ¿no? Matete en el juego y respawnea en casa Es que me da miedo darle al F1 Kill Vale, ¿y ahora cómo respawneó en casa? Hostia, yo Alguien se ha hecho pis en el saco de dormir Bueno, pues te has quedado encerrada Hasta que vuelvas a ser, guajaja ¿Hubo? ¿Sabes lo que podríamos hacer? Nos podríamos comprar una cosa de estas Y ponerla al lado de casa Pues sí, bueno, es mala Bueno, venga, bueno, vamos, ¿no? Es mala porque literalmente lo tenemos al lado de casa Hola Sepe a cerrar stream, ¿por qué, eh? Un momento, estoy encerrada, pero de verdad ¡Socorro! Ha hecho Ray Kid, ¿por qué? ¿Por qué la han matado? Hostia Gente, me voy a asignar y voy a nacer en la playa Pues sin stream no puedes jugar Y tú sin sepe no puedes salir guajaja Bueno, pues al Lolo, ¿qué? O unos is acting meeting No ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño estoy? ¿Pero quién nos ha matado? ¡Oye! ¿Quién es la puta? A ver, yo entiendo a Sepe Sea un poco desesperante jugar conmigo Porque es la primera vez que juego ¿Sabéis que me voy a dedicar A fucking ver videos de trailhards de mierda? Los de Belum han puesto gente En las zonas seguras Para ayudar a los que son nuevos A enseñarles el juego Busca a Paul en la zona segura Y él te ayuda a enseñarte ¿Ah, sí? Mara gitana No, gitana no Superviviente Yo voy a robar este caballo ¿Es mi caballo? Es otro Pero es de alguien Si no es de nadie es mío Ala, ya tengo caballo ¡Hostia! No les ha gustado que le robo el caballo, ¿eh? ¡Me la chupas! Yo es que quiero ir a conocer a gente No quiero que me maten, loco Si no tengo nada Quiero llamar cáncer a la peña ¿Qué es esto? ¿Pero dónde coño me he metido? Estás en Latam Ya veo, ya Pero lo que no entiendo Es por qué la gente construye así Es raro Gente, voy en pelotas Montada a caballo O sea, la vida puede ser mejor Lo que tenemos que hacer Sepe y yo Es encontrar a peña Para que venga con nosotras Y no estar sola, ¿sabes? Alguien que sepa jugar un poco El chino Busca a Jackie Llámale puto perro Pero es que el chino ya está con cuatro Y no se puede ser más de cuatro, ¿no? A Henry Pues a ese Vale, gente A ver, Sepe no está Y yo no sé jugar Así que yo creo que lo voy a dejar Hasta que Sepe venga O ¿Qué más da? Si estoy luteando por lutear Vete al centro y habla con Paul ¿Aquí? ¿Cómo era? Poner una marquilla ¿Pero dónde estoy? Que no veo una mierda Que se me va a despeñar el caballo ¿El caballo puede nadar? ¡A la guarrey! A mí no me dispare, ¿eh? Bueno, gente Escuchad Lo voy a dejar por aquí Porque Sepe se ha ido Yo no sé jugar Y Voy a intentar encontrar a Peña Que se venga con nosotros ¿Cómo que es radiación? ¿Pero que esto que es el fallout? Veo una zona segura Vale, pero vosotros entendéis Que yo cuando abro el mapa No entiendo nada, ¿no? ¿Dónde coño estoy? Ah, estoy aquí Ah, vale ¿Qué significa la zona segura? ¡Hola! Oye, ¿estas rocas? Que no te pueden disparar Ah, vale Cada día es más difícil Entrar en España, ¿eh? Hola, ¿alguien me podría dar Un trofeito de las Rivals? Sube Oye, mi personaje tiene cáncer ¿Hola? Vale, esto es zona segura ¡Oh! Ya, ¿no? Te van a deportar ¿A dónde? A mi pueblo A mi país Ya está ¿Qué jodas es esto? ¿Qué coño estoy viendo? ¡Oh! Vale ¡Madre mía! Todo lo que toco Es una jodida basura, loco ¡Oh! No lo he quitado, ¿no? Eres como Nazan Rey Todo lo que tocas Se va a la mierda Dios, chaval Soy un hombre de fortuna Hola, pedazo de gilipollas ¿Hola? Es un NPC ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No puedo tener educación En un puto NPC o qué? Ah, ¿qué hay? ¿Globo aquí? No puedo robar La caja registradora, tío La NPC eres tú Pareces un bot Hablando con otra gente Hola Si Mara con menos IQ ¿Qué tetas consigue llegar a más? No, por Estoy perfecta ¿Cuál es vuestra excusa? Estoy salida de la piscina, loco Ya está ¿Cómo se llama este pavo? Martín Tío, ¿sabes? Me ha recordado Cuando te he visto en la escalera subir A cuando se metían en la piscina los sims, tío ¿Qué sims? ¿Cómo? ¿Qué sims? ¡Ah! Joder, lo sé Sí, sí, perdón, perdón Es que tengo un grado de autismo muy alto Perdón Sí, sí, sí Y le quitabas la escalera, ¿no? ¿Cómo? Le quitabas la escalera Sí, sí, sí Tú que no podía salir Hostia Oh my god Me pongo nervioso con la gente, loco Me voy Me voy, no quiero hablar Me voy Me pongo muy nervioso con la gente ¿Quién era? No sé quién es Pida ayuda No quiero pedir ayuda Quiero meter cola en el LOL Gente Mara la sacas del LOL y no sabe ni hablar Calla, no, no Sé que sé hablar Lo que pasa es que me pongo nerviosa Quiero llamar cáncer a alguien Also Mara cuando aparece alguien Eh, eh, eh No, no, no Eh, eh, eh Ale, eh, eh Eh Hola Hola, aquí hay gente No, no, no saludes No saludes Por favor Hola 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 Oli Dios, ¿sabéis jugar a este juego? Eh, bueno, a ver A ver Ahí vamos Yo estoy en pelotas Y tú tienes un lobo en la cabeza Porque tiene pixelar las tetas Es sequiam, literalmente Es sequiam Se está en aire Estoy nerviosa Estoy nerviosa No, no Adiós 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 No me gusta la gente ¿Cómo se habla con ellos? What the fuck ¿Ves? La gente va en grupo ¿Y este quién es? Aquí te puedes colar o no Porque No, porque igualmente no se puede salir No tengo ni putia Yo solo juego al LOL Porque, claro Aquí te cuelas Pero no puedes salir con el coche Claro Nada, esto es lo del garaje de Paul Creo que sí Sí, sí, sí El garaje Si vienes aquí Y le das escurado Por lo que sea Me he cuelado Sí, te has colado Pero no puedes salir ahora Bueno, sí Por el coche Por el coche puedes salir igual Sí, sí puedes Y por aquí no Ahí, ahí, ahí Bien, bien Ole ¿Eres autista? No soy autista Soy nueva Abro debate Que es más complicado Saberle funcionamiento De una lavadora O comprender a una mujer No sé No he tocado Ninguna de las dos en mi vida Yo creo que haces menos el ridículo Si cuando te encuentras con gente Te haces la muerta Joder, gente Sepe me ha abandonado Se ha pirado Si no eres autista Porque me tuve que gastar tres Porque nos han venido Nos han reideado Creo que se llama Y nos han empezado a pegar tiros Y a mí me han matado Y a Sepe también Entonces creo que se ha enfadado y se ha ido Pero es que es mi primer día Gente Escuchadme Suficiente de Rast por hoy Esa es la primera vez que juego Me estoy habituando a los controles Voy a meter con el LOL Chicos, en serio De verdad Es la primera vez que he jugado al Rast No tengo ni idea Voy a decirle a Sepe Que si encontramos a más gente Para jugar Porque a mí me gustaría Aprender a jugar Y ir matar a gente Y dar por el culo O sea, yo no quiero ser pacifista Primera partida del LOL, ¿vale? Y mi duoku ya ha hecho reikid Te moló el juego A ver Me gusta el juego Lo que pasa es que me gustaría Tener a gente para Jugar con ella Y saber un poco qué hacer Porque es que soy nueva, tío No tengo ni puta idea de nada Genrier busca equipo Pues que se venga el nuestro ¿Pero sabe jugar? Usa la pasada de mujer A ver, con Genrier puede usar la pasada Algo sabe y unas risas os vais a echar Se hace del server Sí, me voy, me voy a salir A ver, yo me uniría a Genrier Gen... Genrier? Gerier Supongo que sabe jugar más que yo Porque es que literalmente Vas a mi Steam ¿Cuántas horas tengo en el Rast? Cuatro horas Podemos ver el bot del final de Sepe hoy A ver Uy, están en mi casa Yo estaba nadando No, tío No, ella está en el agua No es ella ¿No es ella? ¿Cómo que no me ha salido? No, son todos contra tres Son tres Claro, es que la gente tiene tres personas ¿Pero con qué despego? No tengo arma Ellos tendrán arma seguramente, ¿no? Le van a matar Son los del barco, tío No te escuchan Claro, es que ella sabe lo que hace No, no Es que están varios ahí No puedo Pero si no estaba tildeada, ¿no? Ya, no tienen armas, tío Gente, que se acaba el directo y no pasa nada No, ya voy O sea, paso este poco Me tengo que ir a entrenar igualmente Y se pira Gente, es que es la primera vez No esperes Yo farmeé cosas Si me dices que farmeé, farmeo Pero me he encontrado a Mixwell Yo le veo a Mixwell a veces Y a Leviatán, que la conozco Oye, no me ha dicho nada Sepe Que no ha sido cosa tuya eso A ver, si viene alguien y me mata porque tienen armas Y yo no, ¿qué hago? No le has dicho ni mu Porque me pongo nerviosa Pues ten cuidado con el equipo de Mixwell Que son esquizofrénicos Conozco a Leviatán, pero ¿Qué le voy a decir a Mixwell? Hola, soy fan Pronuncia alguna palabra Que me pongo nerviosa No entendéis que no No entendéis que no No entendéis que vienen tres personas Y yo no puedo decir nada Y Leviatán porque la conozco Pero no puedo decir Hola Hola, ¿de qué? Que no me hablen Que me pongo nerviosa Es que yo, si no me... Te han dicho farmea Y literalmente te ha entrado complejo de marco Y te has ido a la tama Buscar a tu madre robando caballos Gente A ver Yo juego al LOL ¿Entendéis que si a mí No me entras en una conversación Con un puto cáncer O kill yourself Yo no puedo hablar Yo no sé cómo se habla Necesito que me digas Eh... Vodgap FF Y entonces ya pues Me entero de las cosas Puedes empezar por estructurar una frase Y que se entienda A partir de ahí Puedes pensar en formar un grupo Pero si es que ya eran tres Mara, ¿me es igual dice que si quieres juegues con ellos para aprender? No, 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 no Me da... Uy, 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 uy Que no, que no, que vergüenza Qué vergüenza, qué vergüenza Qué vergüenza Voy a jugar al LOL Me estás diciendo que no puedes emitir más de una vocal sin cagarte encima Y tu trabajo en Equipo era contestar al teléfono Vámonos al Bellum Vámonos, vámonos Sepe ha aguantado demasiado No has intentado aprender a hacer nada en el juego ¿Qué dice? Ni formear, ni saber para qué sirven las cosas Ni hacer caso a Sepe Yo me hubiera cabreado más Vergüenza y todo lo que tú quieras Pero solo entras en la casa de Mick Suel Y te va a dar un mareo que hasta Leviathan se pierde Gente, me ponen nerviosa porque sé quién es Si no se pilla sé quién es No me pongo nerviosa Me ponen nerviosa Yo quiero jugar al LOL ¡Dios mío! F, F ¿Ves? Ya estoy en mi salsa Ya está Hostia No quiero, no quiero Porque voy a ser autista Y voy a estar callada Y... Dice Misswell que entres en llamada No, 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 no Escuchad No, no, no Escuchad, escuchad Hoy no, hoy no Por favor Hoy no, hoy no Misswell Mara no hagas la típica de me da ansiedad Por favor entra call Que no Gente, escuchad Mañana juego con peña que no conozca, ¿vale? Hoy me entra ansiedad social No quiero Quiero jugar al LOL